Bueno, por fin llegó el día, es 12 de abril y por fin voy a saber qué es nuestro bebé, si es un niño o una niña, la fiesta es ahorita a las 6 y media, son las 5 y 9 Ustedes no se imaginan los nervios y la ansiedad, o sea, tengo como que en la panza vacío, o sea, como si fuera el día del matrimonio, tal cual Bueno, estoy muerta de los nervios, entonces nada, me voy a arreglar Entonces que empiece este vlog, pero antes por favor no olviden suscribirse a mi canal por aquí abajito en un botón como este Ahora sí, empecemos Bueno, miren, ya estoy lista y ahí está mi bebé, ya que por fin vamos a saber qué es, qué emoción ¿Ya estoy hablando? Sí Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Majo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar el baby gender reveal de mi bebé Bueno, ya llegamos a la casa de mis papás y estoy muerta de los nervios Oigan, todo está demasiado increíble y espectacular Ya les voy a mostrar Bienvenidos a mi bebé 3, 2, 3, 2, 1 ¿Qué opinas, Periquis? ¿Qué opinas, Periquis? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Acá te espero, mi Gaby Divina, te amo Dile unas palabras Vas a ser igual de loca a mí Gaby, yo voy a ser tu tía preferida porque soy más chévere Y te quiero mucho si no hayas nacido y estoy muy feliz de... Ahora ya estás aquí Bueno, ya estás acá Pero te quiero mucho y vas a ser muy linda y eres muy linda y te amo Santi, unas palabras para Gabriela ¿Qué puedo decir? Regalos Vas a ser una niña muy concentrada Y bueno, así fue el gender review que nos hicieron Fue espectacular Yo la verdad ese día con la emoción y como con toda la felicidad de ya saber que era Y como que me embolaté y no seguí grabando nada para el blog Se me olvidó el blog completamente porque estaba como concentrada en el momento Entonces por eso lo estoy terminando después Pero espero que les haya gustado Si les digo la verdad, yo juraba que era un niño Pero estaba convencidísima que era un niño Pero no, es una niña Y estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz con nuestra bebé No veo la hora de que llegue, no veo la hora de conocerla Ese día también nos dieron un montón de regalos Entonces voy a hacer un haul para mostrarles todo lo que le dieron Toda la ropita que es demasiado divina Y ya, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima semana y les mando un beso enorme Chau!